Y si les dijera que el coaching y la PNL ayuda a que en su compañía disminuyan esos niveles de accidentalidad, pues me acompaña una brasilera, ella es Bruna Almeida, quien viene trabajando de la mano este tema. Pues Bruna, bienvenida, qué bueno tenerla acá en Negocios. Muchas gracias, Paola. Y les cuento entonces que el coaching y la PNL, bajo entonces ese concepto de líder coaching, ayuda a disminuir la accidentalidad, elevando el nivel de la conciencia de los empleados, de los colaboradores, de equipos, y sobre todo del propio líder, entendiendo ese líder como un agente transformador, un agente de impacto. Líder ese que sabe hacer preguntas poderosas, preguntas que amplíen la conciencia de los empleados sobre peligros de riesgos, controles, maneras de gestionar, que amplía la visión para lo que hay en el entorno, y le da responsabilidad y una gestión de participación en la gestión de los riesgos. Eso hace con que el empleado entonces participe más, se involucre, y no sea solamente por obediencia, crea una conciencia, mejora la gestión participativa, la proactividad, hace una cultura que brinde el cuidado activo, que es cuidarse a uno mismo, cuidar al compañero, cuidar de la organización, y llegar a una cultura sostenible en seguridad. Y como aquí nos encanta que los temas sean prácticos, como sabemos que en cada minuto están sucediendo esos accidentes laborales, ¿qué podríamos decirle hoy a nuestros televidentes, a esos líderes que quieren transformar la seguridad de sus equipos de trabajo? ¿Cuáles podrían ser esas pautas para comenzar? Sí, pero lamentablemente a cada un minuto un trabajador aquí en Colombia se accidenta. El líder coach hay que ser cercano, tener cercanía el rapport con su equipo de trabajo. Segundo, tiene que ser observador, observar las emociones, el ser humano entero, cómo están trabajando, su manera, comportamientos de riesgo, pero también comportamientos seguros. Analizar qué es lo que lo motivó a actuar de esa manera, o sea, entender los influenciadores de su comportamiento, hacerles preguntas para validarles, o sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Cómo aprendiste a trabajar? Estar cerca y por fin crear compromiso de cambio. O sea, ¿cuál es la manera más segura de hacer esa actividad? Pensemos juntos, es un líder participativo, un líder transformador. Y es que en definitiva este es un tema que toca a todas las organizaciones, independientemente de dónde están ubicadas, Bruna. ¿Cómo internacionalmente has venido aplicando estos conceptos en diferentes compañías? Claro que sí. Tanto aquí en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, trabajamos en el concepto de líder coach. Entonces, hemos acompañado a esos líderes en terreno, porque la base del coach es no quitar a la persona de su ambiente de trabajo, sino acompañarlo allá en su realidad y transformarlo allá. Entonces, vamos a terreno, entendemos cómo funciona la actividad con ese líder, le apoyamos. El concepto del coach es apoyar a la persona a encontrar sus respuestas. Entonces, vamos con ese líder a terreno, le apoyamos a elevar ese nivel de conciencia sobre peligros, riesgos, controles, oportunidades de mejora, identificar al influenciador de comportamiento, generar esa transformación desde hidreléctricas, termoeléctricas, petroleras, cementeras, industrias de higiene, industrias de salud. Y ahí ejecutamos, entonces, lo que llamamos de observación y abordaje de comportamientos. O sea, mirar, hablar, escuchar para transformar. Esa es una herramienta muy poderosa que es basada en behavior-based, seguridad basada en comportamientos y es muy efectiva para no solamente disminuir el número de accidentalidad, sino para promocionar el valor a la vida. Pues ella es Bruna Almeida, aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo, con un tema que me encanta, el coaching y la PNL para transformar nuestras vidas. Muchas gracias. A ustedes.